El sexto clan relata las aventuras de Kirill, Michael y Oivin, quienes tras sobrevivir a la emboscada en el camino del oeste, encontrarán a los alcos del sexto clan. En su oculta morada, Kirill será instruido en los secretos y orígenes de su pueblo, mientras la amenaza de la invasión Gronin se cierne sobre las religiones bañadas por el Mar del Este. El sexto clan relata las aventuras de Kirill.